¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Lean! Tío Coe, ¿qué dices al respecto de la feria del libro? Sí, tienes mucha razón, hay que leer Sí, vamos a comprar tu libro No, en el hueco no... Los libros de autoayuda, por favor, comentenme sobre eso ¿Es verdad que dicen que sus libros son de autoayuda? Sí, es verdad ¡Ah no! Un póster ahí, que están los chicos de Golgo, te están regalando de todo Ahí está, Batman, está el que le saca la mugre a Solterego Murciélago Vamos por ahí, a ver, vamos acá A la tienda donde yo he comprado mis cómics Me he gastado mi billete, no he pasado la tarjeta Todo una odisea para comprar cómics Y acá me dice que hay un maestro, haberme estimado ¿Qué tal? Sí, él me dijo que no quería que le entreviste Pero ya entré ya, un maestro de los cómics Dime, ¿cómo va la venta del stand? La venta del stand es magnífica, ¿no? O sea, ahorita estamos con ofertas de todo lo que son los cómics Por ejemplo acá usted puede... Transandina Transandina, cabrero, claro, sí Distribuidora Transandina, pero está chévere, ¿ah? Hay de todo Tenemos revistas, libros, obras de todo tipo, ¿no? Todos los temas tenemos música, danza, moda Y los cómics que ahorita, ¿no? Aparte de que tú lo has comprado... Por supuesto, he gastado mis billegas ahí Y el hecho es que te voy a separar la colección para el día de mañana, ¿no? De hecho, ¿no? Muy bien, muy bien Tenemos acá de oferta 6 soles, ¿no? 15 soles los libros de historietas Muy aparte de las obras que tenemos acá, ¿no? Tenemos temas de manualidades, ¿no? Mi corazón Todo, está para la mamá Exacto, para la madre, para la abuela, para la hija, para todo, todo, todo Libros, ilustraciones, hay de todo aquí, yo me quedo impresionado Giron Quilca, la 395 y en Giron Camaná La 973 973, ya saben muchachos Distribuidora Andina De lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, cabrón ¿También hay mangas? Uy, justo Uy, ¿qué? Qué chévere A ver acá Libro de mangas también, libro de mangas Uy, qué bonito A ver, veamos Está justo lo que más me interesa a mí Mira, diseño de personajes Qué chévere, los chivis Harto dibujito hay acá Mira, de composición de dibujo Sale como... Cómo dibujar cada cosa Mira, el pintado también Muy bien Qué tal amigos, esto es SonigriTV Y seguimos aquí en la Feria del Libro Y estoy impresionado Acá estamos en el stand En el stand de El Comercio Y entramos a lo que es Perú 21 Pucha, qué chévere los cómics Mira, qué tenemos acá X-Men Chévere, ¿ah? Yo quiero ser como Cyclops Por acá está Mira, uh Ahí está Vamos a hacer el traje Muy bien, cuéntame ¿Cuántos son los cómics? De dos, de tres y de cuatro De dos, de tres y de cuatro O sea, es para todo De todos los precios Sí Y dime, qué es lo que más han vendido Bueno, Capitán América, Edwin, Spiderman Cualquiera Todo, todo Qué chévere, ¿ah? Porque Perú 21 está rayando con esto de traer los cómics Y de cómics nuevos, ¿van a salir algo? Sí, el regreso del murciélago El regreso del murciélago Muy bien, ya saben muchachos Así que prepárense A ver ¿Qué tal? ¡Hala! ¿Qué come quieres? Cuéntame Él vende carritos Yo vende carros Claro Cuéntame, a ver amiga ¿A quién están? Contigo nomás ¿Cuántos están los cómics? Mira Los X-Men están a tres soles Los X-Men están a tres soles Tres soles Muy bien Después tenemos Spiderman de dos soles Capitán América de cuatro soles Y así ¿Y a ti cuál es el cómic que más te vacila? Bueno, la verdad es que yo no leo Yo no he leído mucho los cómics Pero a mis hijitos les encantan Encanta Sí Por ejemplo, ¿tú has visto a Tony Stark? ¿Te lo chaparías a Tony? Ahí no Tal, tal, tal la piensa ¿A cuál? ¿Qué superhéroe te mueve el piso? ¿No hay ninguno? No Piénsale, el Chapulín dice ¿Van a sacar cómics de Chapulín? No, no creo Muy bien Un saludo para Onigiri TV Del módulo del comercio Muy bien Del módulo del comercio Sí, con la gente de Perú 21 Que han sido ¿Qué es esto? Le hemos pasado de la PM con ellos Los hemos molestado para que vean acá Todo lo que son los cómics Y nos hemos divertido, ¿verdad? Gracias, chicos Los 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 CC por Antarctica Films Argentina